Duélale a quien duela Una cosa es vivir como puedas Con lo que hayas ahí, para cubrirte mes a mes Vivir del cheque, como se dice, otra cosa, vivir como quieras Si tienes algo de capital y te arrimas a buen árbol Para que buena sombra te cobije, es decir Estés bien orientado, bien entrenado Aprovechando las virtudes de la era digital Puedes vivir como quieras, siendo tu propio jefe Con Criptomanía, venga, sí señores Criptomanía es la comunidad especializada de trading y educación de habla hispana En los mercados de inversión de criptoactivos, Forex y la bolsa de valores En Criptomanía puedes aprender desde cero, sin requerir ninguna profesión previa Solo tu disposición de aprender a proteger y multiplicar tu capital Además, mientras aprendes, tienes la oportunidad de operar junto a traders expertos Quienes te guiarán y compartirán todas sus operaciones de trading Para que puedas ejecutarlas junto a ellos Más de 5.000 personas se han educado en Latinoamérica y Europa con Criptomanía En conjunto con San Ignacio University de Miami y San Ignacio de Loyola en Perú Mantente informado siguiendo las redes de Criptomanía Donde conseguirás noticias, información, análisis de mercado, tips y tutoriales de trading Es Criptomanía, tu club especializado de educación y trading Porque ya lo sabes, ¿no? Una cosa es vivir como puedas y otra cosa siendo tu propio jefe Multiplicando tu inversión Con Criptomanía ¡Qué bien! Doctora Blanca Rosa Mármol, ¿cómo me le va? Un fuerte abrazo ya conectada desde Venezuela con nosotros ¿Cómo está? Bienvenida Muy bien, muchas gracias Gran gusto de verte y saludar a toda tu audiencia Muy bien, mire, doctora, lo primero que quería conversar con usted son los contenidos de esta carta Que ha publicado el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan Carta que llevó a la Sala de Asuntos Preliminares el régimen dictatorial de Nicolás Maduro Me imagino a través de su fiscal Tarek William Saab En el que dice, o en el que se solicita que en la fase de investigación No intervengan directamente ni las víctimas ni los representantes de los estados que solicitaron la investigación Es algo así como que, epa, yo le hago daño a Blanca Rosa Pero que Blanca Rosa no tenga arte ni parte en la investigación ¿Qué me dice usted, doctora? ¿Esto tiene asidero en la justicia internacional de derechos humanos? No, realmente no Porque, sí, justamente la justicia se trata de restaurar el derecho que se le ha vulnerado A las víctimas De manera que es como una manera de eludir o vacunarse Diría yo para usar una expresión coloquial Contra las pruebas que puedan presentarse Porque la base fundamental en una investigación Es indudablemente la participación de la víctima Bien, entonces ¿en qué andan? Si le suma eso al hecho de que hace apenas unas horas Delsi Rodríguez, la vicepresidenta del régimen Que anda por la Haya En un asunto relativo al exequivo Ha aprovechado para hablar con el vicefiscal por el expediente Venezuela 2 ¿En qué andan? A ver Sí, esta es una situación donde se ve que evidentemente están preocupados Porque no hay manera de evitar las sanciones Y el castigo por los delitos cometidos Y por los delitos de esa humanidad, indudablemente Fíjate que hay como una especie de estrategia De dilución o de anonimato O no sé cómo llamarlo De banalización De los delitos cometidos Cuando por ejemplo vimos Aunque es distinto y es un origen Completamente diferente Una declaración de Petro Que está muy colaborador O puedo decirlo de alguna manera Con este régimen Y a la vez Con la vigencia de los derechos humanos Dos cosas que son absolutamente incompatibles En las que él dijo que sí Que había violación de derechos humanos en Venezuela Como también Pero que en Colombia las había peor Queriendo decir que cuando él llegó Había encontrado que allá en Colombia A pesar de que no es la dictadura que está aquí Hay violaciones peores y peores de los derechos humanos Y agregó después Que había que hacer una especie Está como en una campaña Por el restablecimiento de los derechos humanos De la vigencia de los derechos humanos En Latinoamérica Entonces a eso se suma Porque también lo vi por allí Que se decía Que decía uno de los funcionarios del régimen Creo que era concretamente Diosdado Cabello Que el fiscal Kant Debería inhibirse Porque él estaba realmente Empecinado Con el caso Venezuela Y que era tal la predisposición en contra Que debía inhibirse Entonces como tú te das cuenta Todo lo que hemos hablado Ha articulado En varios sentidos Un primer objetivo sería Banalizar O quitar la importancia Al hecho de la violación flagrante De los derechos humanos Permanente y continua Aquí en Venezuela Durante todos estos años Tratando de decir Que no es el único país En donde se violan los derechos humanos En Latinoamérica Como si eso pudiera tener Alguna consecuencia Sobre lo que estamos hablando Que es de tan grave naturaleza Por otra parte Además de eso El señalamiento Como una predisposición En contra Y yo diría Que ya lo hicieron Eso de castigar Entre comillas A los funcionarios De más bajo rango Como lo hicieron Con el caso de Albán Y para descuérdarlos En libertad En virtud de la pena Tan baja que les fuera impuesta Y eso Los Resumían ellos Que los iba a liberar De la actuación De la Corte Penal Internacional Pero no fue así Y afortunadamente Se dieron cuenta De que el sistema de justicia Aquí No ha mejorado Absolutamente En nada Y más bien Todo lo contrario Yo creo que ellos Están expresando Con esta actividad Los venezolanos Los funcionarios venezolanos Que están muy preocupados Por la responsabilidad De la cadena de mando Porque si no No estarían En estas gestiones Que estamos viendo Últimamente Que van todas orientadas A que ellos Queden impunes Ellos Los más altos En la cadena de mando Sí Doctora Blanca Rosa Marmón Mire Voy a hacer una pausa En esa pausa Usted me va a hacer un favor Mire que estamos en vivo Porque es que estoy preocupado Porque le está pegando a usted O el sol O una luz de frente Pero que Mire La está quemando Se ve usted Como Gasparín Y usted Es de todo Menos una Fantasmita amigable No, 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 no Entonces Póngase No sé Que no le dé una cosa Tan de frente Voy a cerrar la persiana Ah Venga Que maravilla La vemos ahora Como es Muy bien Vamos a la pausa Vamos a la pausa Doctora Y ya venimos para hablar Del tema De la negociación Porque previa a esta negociación Gustavo Petro Es que haya dicho Amnistía general Pero también Gustavo Petro Le dijo al diario El País Oigan Que le dije a Maduro Que había que respetar Lo que él llama Democracias liberales Porque si no Van a la deriva Hacia autoritarismos Y dictaduras Como los que hay En América Latina Y le preguntaron a Petro Como el de Venezuela Y lo que hizo fue reírse Yo creo que de esto No hay que reírse Porque es muy grave El saldo El costo que hay de por medio ¿No? Sí señor Ya venimos con usted Tan linda que se ve Al cerrar la persiana Ya venimos con usted Duélale a quien duela